Este es el minuto a minuto de las notas más importantes generadas en el estado de Veracruz hoy martes 17 de diciembre. Comenzamos. Aunque no hay desabasto, pues exporta más de lo que se importa, el gobierno federal y a la zagarpa puso en marcha dos programas especiales para repoblar el jato ganadero nacional, aseguró el presidente de la Confederación Nacional Ganadera, Osvaldo Cházaro Montaño. Los recursos transferidos a los 212 municipios en 11 meses ascendieron a los 15.850 millones de pesos, informó el secretario de Finanzas y Planeación, Fernando Charleston Hernández. De ese gran total, 7.200 millones de pesos fueron por concepto de participaciones federales de 8.500 millones de aportaciones del ramo 033 y 92 millones de subsidios. El gobernador Javier Duarte realizó la entrega del distintivo L a la empresa que llevó a cabo de manera puntual el cumplimiento de la normatividad laboral. En evento realizado en el Salón Carranza de Palacio de Gobierno, el jefe del Ejecutivo estuvo acompañado por el secretario del Trabajo y Prevención Social, Marco Antonio Aguilar Yunes, y autoridades municipales. El director de Innovación e Infraestructura de ASUR, Alejandro Pantoja López, aseguró que los nueve aeropuertos que operan en el sureste del país, incluido el de Veracruz, registrarán un crecimiento de más del 5% este año, superior a la media mundial. De acuerdo con el último boletín de la empresa Fitch Trading respecto al municipio de Jalapa, le reitero una calificación Amex, sin embargo advierte de la existencia de una deuda de 600 millones de pesos, constituida por los pasivos de CEMAS, la bursatilización y pagos correspondientes a proveedores, hasta el pasado mes de octubre, por lo que la cantidad pudiera ser mayor. Al mismo tiempo establece el riesgo de que Jalapa pierda su estabilidad financiera, debido a la deuda de la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento, en la cual el municipio funge como deudor solidario. La jefa de departamento técnico B del organismo de Cuenca Golfo Centro de la Comisión Nacional del Agua, Jessica Ivette Luna Lagunes, destacó que el paso del frente frío número 19 ocasionó la inestabilidad de las temperaturas. Comentó que este lunes las temperaturas fueron más bajas en comparación a las de este martes. Señaló que Jalapa registró al amanecer 9.2 grados Celsius. Esta y más información podrá consultarle en el portal de noticias elgolfo.info. Yo soy Dulce Ricaño, los espero mañana miércoles. Gracias. 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 Gracias.